Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Continúa Michoacán en alerta amarilla por mal tiempo El meteoro Odile originará fuertes lluvias acompañadas con vientos Y algunas granizadas durante todo el fin de semana Advirtieron autoridades federales quienes llamaron a la población a mantenerse atenta No hay que bajar la guardia Si va a haber lluvias como en la temporada habitual Pero tampoco nunca como algunos reporteros no los mencionaban ayer Como Ingrid y Manuel hace un año Si esto se presentara todavía tenemos la posibilidad Viernes, hoy mismo, viernes, sábado y posiblemente el domingo Informaron que la tormenta tropical Odile en el Océano Pacífico Se ubica a 400 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima Sin embargo, la presencia del frente frío en el litoral michoacano Mantendrá el potencial de lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en sitios de Michoacán Lo teníamos frente a Lázaro Cárdenas Con un avance de dos kilómetros por hora Se ha venido desarrollando, recorriendo por el océano muy lentamente Ricardo de la Cruz Musalem, director general de Protección Civil Advirtió que durante septiembre y octubre Se registran las peores lluvias para el Estado No estamos todavía en la temporada final De los huracanes Aquí hay que ser muy puntuales Todavía nos queda un tramo Históricamente lo más fuerte siempre viene en septiembre y octubre Protección Civil informó que se mantienen habilitados 120 albergues en todo Michoacán 33 de ellos en municipios costeros Con información de Fátima Miranda y Sandra Saenz Informa Cuasar TV